buenas tardes compañeros y compañeras este es un conversatorio denominado que hacer ante el cambio de rector y que universidad necesitamos contamos con la presencia del maestro enrique gonzález ruiz y el profesor fernando quintana que nos van a compartir sus conocimientos su experiencia sobre la sucesión del rector y que hacer entonces vamos a iniciar estamos planteando un formato de 20 minutos por cada ponente para que pongan en la mesa de debates el cambio de rector y qué universidad necesitamos entonces hay que contextualizar que cada cuatro años pues se cambia de rector y habría que ver es que ahora la punta abre más espacio más el formato que ellos hicieron unilateralmente no en el sentido ellos de la junta de gobierno pues supuestamente es más democrático en el sentido entonces están haciendo esta esta consulta ellas le llaman auscultación nosotros nosotros un grupo de profesores le llamamos imposición porque no participa la comunidad universitaria entonces este vamos a iniciar con el profesor fernando quintana para que nos dé su visión o su visión su opinión y algunas propuestas en el sentido de que se registra un candidato a la rectoría siendo parte de la burocracia universitaria un ex dirigente estudiantil del consejo estudiantil universitario todos los conocemos y manuel jordovica y entonces está ese debate este que si tenemos que apoyar a este candidato por ser de izquierda o porque tiene propuestas más afines a las demandas en la comunidad universitaria y más que todo el lado de los profesores de signatina entonces vamos a darles este la participación de 20 minutos y después vienen las preguntas participaciones que tengan ustedes este y ya vendría respuestas de 15 minutos cada uno y si hay necesidad de otra ronda de preguntas e intervenciones bueno tienes la palabra fernando quintana en ese sentido para que des tu visión salí si este estamos viviendo en un momento muy importante la el movimiento académico estudiantil y de trabajadores siempre han tenido una posición clara sobre lo que es el cambio de rector cada cuatro años lejos de que veamos que las cosas cambian al contrario estamos viendo que cada vez las formas de imposición son más descaradas abiertas hacia solamente participen la burocracia universitaria como tal pero no la comunidad por mucho que alguien se se pueda pintar de alguien cercano a la comunidad cuando lo ha demostrado en muchos momentos que nunca lo fue nunca fue cercano a la comunidad al contrario sacó provecho al traicionar en el 86 en el movimiento estudiantil y principalmente en el 90 en el 90 cuando realmente hubo las condiciones para generar un cambio en la UNAM quienes son los que pactaron con ARRO con toda la burocracia de esos momentos pues los que hoy están cercas de lograr el poder hasta más amplio es decir para eso estamos viviendo una pesadilla compañeros una pesadilla donde donde el oportunismo más recalcitrante que hubo ha habido en la universidad el CEU está por llegar a la presidencia está por llegar también a la ciudad de México con el doctor muerte y aquí en la UNAM pues una persona que se dice que va a a representar a los universitarios con sus manzanas envenenadas que tiene para jalar a los estudiantes y ahí vemos la diferencia nosotros estamos aquí en derecho donde estamos en en la cafetería de los compañeros que han venido luchando pero no tenemos las condiciones ni los auditorios ni toda la propaganda que se tienen como se la han dado en los SH en las facultades donde ha ido este personaje queríamos leer algunos comentarios sobre sobre este proceso serían los siguientes serían comentarios y propuestas sobre la imposición del nuevo rector de la UNAM esperamos no sea aburrido en la UNAM se generan posturas de académicos y estudiantes en los tiempos que corren que buscan influir y participar en la elección de rector como un movimiento de oposición contra la decisión unilateral de la junta de gobierno proponen desde apoyar a un candidato o candidata a rector de la burocracia universitaria a un académico a un académico de asignatura o apoyar abiertamente a Orlorica o ser fin al gobierno morenista creen que hay un candidato que resuelva entre comillas los problemas múltiples de la universidad y las condiciones laborales y precarias de los académicos algunos anhelan que el gobierno en turno o el grupo parlamentario del partido en el poder decidan los cambios en la ley orgánica para democratizar la elección del rector para que se dé una mayor participación de la comunidad universitaria de estudiantes académicos y administrativos así por arte de magia la UNAM tendría un camino democrático y la casta burocrática dejará el poder para cederlo a la comunidad universitaria 2 en la UNAM hay colusión y pugna entre los grupos de poder de la burocracia universitaria y de las fuerzas políticas de PRI y Morena los medios demasiado de comunicación las redes sociales y otros actores que en conjunto conversan sobre la problemática que vive la universidad y sobre el proceso por la elección del nuevo rector algunos afirman textualmente mientras Graude sale por la puerta trasera la junta de gobierno de la UNAM se prepara para darle un golpe a la democracia la junta de gobierno y la burocracia universitaria con el respaldo del consejo universitario han adelantado la convocatoria publicada el 21 de agosto para tener un mejor control del proceso sobre la comunidad e imponer al rector desde los mismos grupos de poder de la burocracia universitaria la ley orgánica del 45 permite reproducir una burocracia medieval y reformas de control autoritarias y verticales sobre la comunidad universitaria da todo el poder a un solo hombre como el presidencialismo de estado el rector es el jefe nato de la universidad en ese sentido aplica las políticas educativas que deciden el destino de la universidad sin consultar a la comunidad universitaria solo aparenta una supuesta democracia en el consejo universitario aunque en los hechos existe un control de las diferentes instancias representativas entre comillas y las autoridades y las autoridades esta ley no solo se manda mandata la existencia de un rector sino también la constitución de una junta de gobierno integrada por 15 notables en concreto la junta de gobierno nombra al rector este nombra a los integrantes de la junta y la junta decide a los directores después las facultades en un círculo de nombramientos entre ellos mismos sin ninguna pizca de democracia un grupo faccioso medieval al grado que hay personas que han absentado poder entre 12 a 30 años y creo que hay hasta más años los 15 integrantes no son ajenos a los rectores en turno ya que el rector en turno propone a distinguidos miembros de la comunidad académica elegidos solo ratificados por el consejo universitario y en ocasiones específicas por la propia junta la junta de gobierno está por encima de la autonomía de la autonomía estamos diciendo y la comunidad universitaria ya que estos integrantes también responden al gobierno federal en turno en la lógica imponen a un rector que sirve a ese gobierno y aplica y aplica las políticas educativas de la federación en la UNAM dentro de los límites del estado del estado de fina desde el 45 los gobiernos del partido de estado el gobierno de estado ha influido para que la rectoría sirva a los intereses aun cuando gobernó el PAN los grupos de poder y la rectoría aplicaron las políticas educativas neoliberales otro punto recordemos y precisemos que GAUDE representa la misma política antiuniversitaria de Soberón de Rivero Serrano de Carpizo Magregor de Sarucán de Barnés de Castro de La Fuente Narro que grandes personajes una burocracia que se ha perpetuado en el poder representa los intereses del gobierno federal de la gran burguesía nacional y del imperialismo por ejemplo al poner la educación y la formación de profesionistas a su servicio es una casta burocrática que está por encima de 400 mil universitarios aquellos no representan ni una centena pero han controlado y reproducido el poder medieval en la UNAM poder político y altos salarios entre el rector la junta de gobierno directores de escuelas de facultades e institutos autoridades medias investigadores y eméritos personal de confianza y estructuras como el patronato universitario caracterizan esa burocracia azul además controlan el consejo universitario los consejos técnicos e internos las comisiones dictaminadoras para reproducir el poder en la universidad todo esto lo protege la ley orgánica del 45 y el artículo tercero constitucional leyes que han sido rebasadas en la realidad pero forman parte de la estructura autoritaria del partido de estado del PRI durante 70 años que se buscaron mantener eternamente en el poder por ello la casta burocrática se opone a modificaciones de la ley orgánica es gracias a ella cita ahora les digo de quien es la cita es gracias a ella que accedieron a cargos de dirección universitaria y que conservan los privilegios derivados de ello el maestro que tenemos aquí a un lado maestro Enrique no hay autonomía porque la comunidad no define el rumbo de la universidad no elabora el proyecto educativo no hay decisión democrática para elegir a las autoridades y a las estructuras de representación entre comillas como el consejo universitario técnico y comisiones académicas la autonomía ganada por los estudiantes universitarios a finales de los 20 en el siglo 20 ha sido utilizada para que la burocracia universitaria pueda hacer lo que quiera la universidad sin dar cuentas a nadie autonomía para la burocracia es ejercer el poder sobre la comunidad con una aparente distancia con el estado aunque sin su apoyo no es posible el control de la UNAM por ello vemos que los rectores que se han atrevido a democratizarla o separarse del poder del estado han recibido un manotazo del gobierno en turno como el caso de Javier Barro Sierra y Pablo González Casanova destituidos sus proyectos en los rectorados siguientes después de Pablo González Casanova no se ha permitido que alguien que alcance la rectoría una persona que dé signos de democracia con una visión de cambio para la mayoría de la comunidad universitaria y menos aún poner la educación universitaria al servicio del pueblo trabajador los rectores no han estado separados del poder político del partido en el poder del presidencialismo del proyecto educativo del gobierno en turno el PRI como partido de estado controló a todos los rectores y la burocracia universitaria hasta el día de hoy esto genera grupos de poder dentro de la UNAM que se mantienen en el poder coaligados durante el proceso de elección del rector hay pugnas entre ellos que se terminan cuando la junta de gobierno designa al nuevo rector y sobre todo cuando se reparten los huesos esos grupos están representados por abogados ingenieros médicos así como académicos del área de ciencias sociales que han aclarado que durante los gobiernos de Fox y Calderón la burocracia universitaria aplicó la política educativa empresarial del enfoque por competencias en planes y programas de estudio en las escuelas y facultades principalmente en el bachillerato o en el programa de un sistema de bachillerato a nivel nacional con Calderón esto lo aplicó Narro en el CCH y en la preparatoria y es lo que hoy tenemos todavía 12 que es el punto que estoy manejando con el gobierno de López Obrador hay colusión y pugna entre las operadas universitarias la cuarta transformación permitió la reelección del rector Grau en 1919 a fin de asegurar su influencia en la UNAM en la lucha por hegemonizar el control de las estructuras de poder de la universidad el actual presidente lanzó una campaña para desprestigiar para desprestigiar políticamente a la universidad al decir que es antidemocrática formadora de aspiracionistas conservadores nivel liberal paralelamente en los cuadros políticos de Morena Rosaura Ramón de la Fuente que acaba de llegar a México y Manuel López Obrador y otros y otros mantienen las tareas de apoyar a un candidato a fin del gobierno en turno el cual puede entrar en la UNAM mediante el poder del Estado y una alianza con el PRI para cumplir espacios de poder y cargos de la burocracia adorada otro punto el proceso de elección del rector es despótico la ley orgánica de la UNAM da este marco legal para que la misma burocracia universitaria como la junta de gobierno impongan a un nuevo rector y a todas las autoridades en estos momentos no es posible hacer una reforma para los compañeros que andan con este rollo de la ley orgánica no hay un proyecto democrático para modificar la ley orgánica a partir de la comunidad universitaria organizada y politizada para impulsar un congreso democrático resolutivo y la movilización de los universitarios además no aceptaríamos una reforma en el congreso de la unión representado por la partidocracia y no podemos apoyar ni vamos a ir a la cola de candidatos a rectoría que forman parte de la casta burocrática que hoy embosados se llaman demócratas sabemos a quien nos estamos refiriendo es muy claro que los candidatos a rectoría son parte de la casta universitaria nunca se han acercado a los problemas de los estudiantes de los académicos de los administrativos son los que han avalado siempre el verticalismo el autoritarismo de la unión los que llevan décadas en el poder y reciben salarios como funcionarios de estado mientras que los académicos y trabajadores que realmente suceden a la universidad con su trabajo reciben salarios por debajo de una vida digna cínicos y la falta de ética nos prometen como viles candidatos de partidos políticos que van a resolver los problemas que enfrenta la unión cuando todos se han opuesto conservadoramente a las luchas de los estudiantes que han demandado cambios en las escuelas y facultades y a la lucha de las mujeres contra el acoso sexual y las violaciones han sido omisos a los profesores de asignatura que luchan por estabilidad laboral por mejores salarios o pago de sus salarios como el movimiento maquistarial y estudiantil la unión no paga y sobre los despidos injustificados contra nuestros maestros de ciencias y nuestro estudiante de la FES Autitlán finalmente el otro punto ya no tenemos nomás las propuestas el movimiento democrático independiente de la UNAM no cuenta con una personalidad académica que pueda ser el que lleve una postura de transformación de la universidad y recoja las demandas del sector estudiantil y aborde la problemática laboral de los trabajadores administrativos y académicos hoy nos falta un universitario como Luis Javier Bararrido un gran luchador académico que estuvo presente en muchas luchas principalmente lo recordamos en la huelga del 99 y abogado de esta universidad de esta facultad Platas en el 2007 cuando fue un proceso igual cuando fue candidato a rectoría y otros aspirantes ahí cuando secundaron sus ideas de una universidad pública ahí se agarraron ellos también cuando el maestro lo planteó Luis Javier leyó bien el panorama porque miró con ojo crítico las tesis del poder y con solidaridad de la pluralidad estudiantil movilizada fue el único capaz de presentar a la junta de gobierno de la UNAM diciendo que se presentó ante la junta de gobierno diciendo que debería desaparecer enfrente les dijo que eso no servía apeló a la comunidad universitaria e hizo una gira por distintos planteles universitarios señalando lo anquilosado de la estructura universitaria no abalándalo como la hace y manón sabía que en una elección como las realizadas en la UNAM él no tenía oportunidad de ganar participó en el proceso para demostrar lo viciado de este y lo logró ninguno de los otros candidatos quiso debatir con él menos aún en público y de manera abierta la razón es simple a Luis Javier en polémica franca y de frente no había quien eliminara su crítica pertinaz y su sentada los otros siete candidatos prefirieron mochorlosamente un silencio antes que hacer ridículo en el debate finalmente vemos algunas propuestas sería murgada no dos o tres minutos cuatro minutos así los agarro inciso a propuestas para analizar no tenemos a quien apoyar para la rectoría pero si podemos denunciar que este proceso de elección del rector es antidemocrático con carácter medieval de ejercer el poder en la UNAM aprovechar los espacios en los medios masivos de comunicación y redes sociales para denunciar a los grupos que controlan a la universidad como médicos abogados ingenieros etc sus trayectorias ligadas al PRI al PAN y a Morena sus salarios los años incrustados en el poder asimismo la historia de los 15 integrantes de la junta de gobierno y sus lazos con el poder en la UNAM y con los gobiernos que han estado en el poder porque hay gente vinculada al PRI al PAN y al gobierno actual en la misma idea a todos los candidatos a rectoría que con sus currículos que hayan aventado ahí la jornada ha jugado un papel ahí para dar a conocer los proyectos de esas personas ahorita podríamos hablar algo de eso sus currículos y proyectos les podemos demostrar que no representan a la comunidad universitaria sino la burocracia dorada sobre todo porque la gran mayoría de ellos no tienen un diagnóstico de lo que está pasando en la UNAM es un diagnóstico desde su visión burocrática dorada la realidad ya no corresponde con la estructura y las formas de decisión de la UNAM existe una necesidad clara de decidir qué universidad queremos garantizar que los aspectos académicos obedezcan a las necesidades sociales que la universidad forme seres pensantes con vocación del servicio social y no seres cuadrados que obedezcan los intereses privados la universidad requiere inmediatamente una transformación democrática comenzando con una definición de sus formas de gobierno lo cual en ejercicio pleno de su autonomía únicamente puede lograrse mediante un congreso democrático resolutivo que permita transformar a la universidad de raíz la transformación democrática de la universidad se tendrá que imponer con la movilización de la comunidad universitaria y no a partir de los diputados del congreso o del presidente del presidencialismo absoluto que hoy tenemos de manera que el aspecto jurídico queda subordinado al político lo cual no significa que no se dé una fundamentación jurídica del congreso que está justificado en el tercero y las leyes de la educación en general de los objetivos del congreso democrático resolutivo deben ser definir nuestro propio proyecto de universidad construido con la participación de todos los universitarios un proyecto que permita la construcción de una universidad al servicio de las mayorías y contrapeso al proyecto neoliberal para la educación que promueva actualmente las autoridades redefinir la estructura de gobierno de la universidad de tal manera que la toma de decisiones quede en manos del conjunto de la comunidad universitaria otro punto establecer la academia su papel luchamos y demandamos que la universidad cumpla con su compromiso social para lo cual fue creada tener todo el apoyo y respaldo pedagógico material y financiero y que sea la academia el eje sobre el cual gire toda la la vida institucional dos puntos ya terminamos las principales características que debe tener el congreso ser democrático ser incluyente ser resolutivo no podrán participar las autoridades no representan a ningún sector tendrán que ser de mayoría estudiantil los investigadores no deben de estar sobre representados tendrá que ser masivo las propuestas deben ser aprobadas por mayoría se discutirán las formas de gobierno y la obsoleta ley orgánica la movilización tendrá que darse antes durante y después del congreso y finalmente el movimiento democrático tendrá que llegar al congreso con un proyecto de universidad último punto convocar a los académicos a los estudiantes a los trabajadores universitarios a luchar por democratizar a la UNAM realizar un congreso universitario resolutivo unir a las organizaciones democráticas e independientes a profesores administrativos sindicalizados sindicalizados vincularlos a otros movimientos en las universidades a otros sectores que también están luchando contra las políticas del gobierno actual que afectan sus intereses levantar nuestra demanda como estudiantes académicos y trabajadores y movilizarse para su respuesta sea quien sea el que llegue a la rectoría así como el gobierno en turno que esté como tal pues eso sería parte de los puntos que manejamos en mi caso con algunos compañeros que llegamos a participar como asamblea académica universitaria y dejamos la palabra para bueno gracias gracias fernando por tu posicionamiento en ese sentido lo podemos debatir en ese sentido y yo te he dicho algunas consideraciones pero ya está conocido por ustedes para que lo 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 debatamos en ese sentido bueno quiero decirles antes se me olvidó este conversatorio está organizado por el comité por la reinstalación de los profesores de ciencias Efraín Vega y Juan Bucana y la reincorporación del estudiante Mario Mendoza estudiante de posgrado es estudiante de la FECS Coaguitlán y el cubículo el cubículo estudiantil Enma Goldman que nos han hecho el favor de facilitarlo gracias compañera Evelyn y a Mario en ese sentido entonces ha sido la organización estamos en este cubículo para que vengan a probar el café hacernos de un comercial en ese sentido bueno gracias vamos a darle la palabra ahora al profesor al maestro Enrique González Ruiz que ya tiene mucho que decirnos al respecto porque ha pasado por todas estas situaciones y que ha sido para decirles una cuestión ha sido rector de la Universidad de Guerrero un proyecto que se denominó Universidad Pueblo en ese sentido entonces tiene que decirnos mucho al respecto sobre esta situación de la asociación del rector y hay que decir que es profesor de la facultad de economía y también profesor de la Universidad de la Ciudad de México despedido en ese sentido para que tenga la idea de la lucha que le han cabezado bueno maestro Enrique te escuchamos por favor gracias gracias es una buena oportunidad para ratificar mi apoyo a la lucha que se despliega por la reinstalación en la facultad de ciencias de la UNAM el compañero Efraín el compañero Juan no sé si está aquí y también por la vuelta del compañero estudiante que ha sufrido también la represión por participar en actividades como esta en la que estamos en este momento el tema es complejo y comparto en términos generales la propuesta del compañero Fernando obedece a su participación de muchos años en la TELER nos hemos visto muchas veces en muchos lugares y seguimos en lo mismo seguimos pensando que hay que seguir pugnando por el cambio y la transformación de la universidad para contribuir al cambio de la sociedad solo que vivimos momentos muy complicados momentos de mucha incertidumbre de mucha falta de propuesta y de proyecto dijo el maestro no hay proyecto democrático para la universidad en este momento no hay como no hay proyecto de país democrático en este momento hay esfuerzos de muchos sectores de muchos núcleos que siempre han existido y siempre han puesto su grano de arena por el cambio en este país pero un proyecto que nos unifiquen ni de país ni de sociedad ni de universidad y esto no es gratis no es que que sea producto de de alguna mala ocurrencia de alguien o de no 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 es producto de 40 años de aplicación del capitalismo bárbaro en este país los últimos 40 años hemos vivido un régimen económico político que se conoce como neoliberalismo que ha causado estragos en la convivencia social que ha dado como resultado la acumulación de poder y de riqueza en manos de muy pocas personas en el mundo no solo en México en el mundo y que ha creado millones de seres humanos en la precariedad que apenas sobreviven con lo indispensables millones de seres humanos ese neoliberalismo por supuesto que ha permeado en las estructuras de la universidad por supuesto que ha impuesto sus reglas en la forma de funcionamiento del sistema educativo en general del país y de la universidad porque implicó ese neoliberalismo un fenómeno que se conoce como la reforma educativa esa que trataron de aplicar en la UNAM en tiempos de Barnés para derechizarla todavía más esa que permanece hasta nuestros días ciertamente en una etapa de un pequeño declive no está igual de fuerte que hace cinco años diez años era muy poderoso ese modelo educativo pero se mantiene como poder hegemónico los que ya estudiaron algo de marxismo ya saben lo que es la hegemonía ya saben lo que es el poder hegemónico en una sociedad ya oyeron hablar de un señor que se llamó Gramsci ya saben que en la sociedad existen fuerzas que basándose en poder económico principalmente en poder organizacional y en poder fáctico hegemonizan la sociedad y evidentemente hegemonizan los proyectos culturales y la universidad es ante todo un proyecto cultural es un instrumento de creación de transmisión y de reproducción de cultura es una universidad a fin de cuentas trata de que el conjunto de las y los ciudadanos de las personas que habitamos una sociedad adquiramos cultura y mediante ella encontremos nuevas formas nuevos instrumentos nuevos elementos para formarnos para realizarnos como seres humanos multidimensionales en nuestra dimensión biológica a fin de cuentas somos una especie animal de la naturaleza los humanos en nuestra dimensión cultural que algunos llega a ser espiritual hay quienes creen en dioses y religiones esa es nuestra dimensión cultural y nuestra dimensión social porque tenemos que convivir con los demás con las demás de manera respetuosa de manera tal que reclamemos el ejercicio de nuestros derechos comenzando por respetar los de los otros a fin de cuentas entonces la universidad es un actor cultural de formación cultural de la sociedad para contribuir a los fines últimos que esta tiene y hoy por hoy no tenemos proyectos de universidad las fuerzas distintas a las hegemónicas no tenemos un proyecto compartido de universidad hemos intentado construirlo en muchas fases de nuestra historia la última vez lo hicimos en la lucha por detener la neoliberalización de la UNAM en la gran huelga rebelde del 99-2000 esa huelga que encabezó el CGH un grupo de estudiantes ninguno de ellos figura destacada una huelga que se basó en la permanente participación y consulta en asamblea de los grupos de las personas de los actores sociales mencionó a mi amigo Luis Javier Garrido el maestro uno de los motores de esa gran huelga rebelde del 99-2000 tratamos de construir hemos tratado muchas veces de construir proyecto universitario pero los proyectos de cambio social los proyectos de cambio social solamente se hacen realidad si detrás de ellos hemos construido la correlación de fuerza adecuada para ser los efectivos si no se quedan como material para la historia como el libro que acabo de pasar al compañero si contribuyen toda lucha social contribuye es útil toda lucha social es benéfica para las grandes transformaciones de la sociedad pero algunas alcanzan sus objetivos y otras se quedan en postulados para nuevos análisis y nuevas propuestas la universidad nacional autónoma de méxico en particular es una organización con una historia con una historia muy interesante proviene de la real y pontificia universidad de méxico es decir de la que nos trajo la conquista española ese fue nuestro origen no fue el calmeca indígena fue la real y pontificia universidad de méxico y la universidad ha participado en todas las grandes luchas de méxico participó por supuesto en la revolución pero siempre su casta gobernante su bloque hegemónico estuvo del lado de las conservadoras siempre revisen ustedes la historia de esta gran universidad y verán que no es nada nuevo que la casta adorada esta burocracia adorada esté de parte no solo del poder actual del viejo régimen todavía del peor del putrefacto del represivo del autor de la guerra sucia contra el pueblo no es casualidad se van conformando núcleos de poder mediante el saber porque el saber va dando poder el saber el saber es uno de los elementos que conforman el poder el poder no solo se conforma con garrotes o sea con armas y con medios económicos sino que también se conforma con talento con consenso con convencimiento y la universidad puede ser factor de convencimiento para reforzar el poder actual o para reforzar luchas de transformación depende como sea la correlación interna en la universidad por eso a veces ganamos y a veces tenemos despedidos como el compañero o yo de la UACM no es nada del otro mundo nadie se asuste así pasa y el que se quiera meter a luchar pues habrá que está expuesto a ese riesgo entonces la universidad de México ha transitado casi siempre del lado del poder hegemónico en la revolución mexicana para no irme más lejos en la revolución mexicana apoyó a las fuerzas contrarias al movimiento revolucionario venía de justo Sierra la había fundado la había refundado justo Sierra que por cierto es un muy respetable intelectual de derecha no no tenemos gran pleito con él pero de derecha de tal manera que cuando se da la revolución la universidad de México que después se hizo autónoma en el 29 estuvo en contra del movimiento revolucionario luego vino esta fase de la de la revolución mexicana hecha al gobierno la fase del cardenismo y pues claro la universidad estuvo en contra del cardenismo estuvo en contra del reparto de tierra estuvo en contra de la formación de grandes sindicatos en este país nada nuevo nomás es cosa de estudiarle un poco la historia y se irá viendo porque tenemos una casta dorada en esa torre y por qué ganó la ratificación del contrato colectivo de trabajo a pesar de que de 40 mil académicos que habemos en la UNAM la inmensa mayoría con el 80% somos profesores de asignatura que no comeríamos si solo viviéramos de dar clases como profesores de asignatura ni siquiera para comer alcanzaríamos tenemos que buscar otras fuentes de vida para poder seguir durando aquí nuestra clasecita e incidir en la vida universitaria no es misterio así es la vida de modo que vivimos momentos de incertidumbre de falta de propuesta incluso global incluso universal el neoliberalismo esa fase bárbara del capitalismo empieza su declive pero empieza su declive puede ser que el declive sea así que se lleve décadas en acabarse esa lacra que se llama modelo neoliberal o puede ser que vaya en picada ojalá fuera así depende de cuánto lucha el pueblo y cuánta fuerza le pone a sus luchas en tales condiciones la universidad que tenemos hoy es una universidad donde hay grupos muy consolidados de poder en esta en esta facultad tan querida por mí los egresados de esta facultad aquí hice mi maestría y aquí hice el doctorado en derecho constitucional y administrativo después aquí no me pude recibir porque había diferencias políticas con burgoa con los que dominaban hegemónicamente la facultad y tuve que hacer después el doctorado en ciencia política pero esta es mi facultad aquí me titulé ahorita estábamos en el en el economista si ustedes se acuerdan porque aquí en la facultad era difícil que hubiera quien se comprometiera con gente que pensaba distinto como yo ya desde entonces yo había andado en esas loqueras de cambiar el mundo para hacerlo mejor de modo que los tiempos que vivimos son tiempos complejos de mucha incertidumbre de falta de propuestas muy muy claras y muy específicas hace no mucho tiempo era muy fácil que cada quien tuviera sus referentes algunos compañeros se inclinaron por el maoísmo hubo un experimento en la China comunista extraordinario para la humanidad otros compañeros se inclinaron por el modelo de Albania ¿me acuerdan ustedes? hubo gente que apoyó a la unión soviética es decir había muchos referentes que facilitaban facilitaban la militancia hoy no hay referentes ¿a qué país nos queremos parecer? a ver nomás cuéntenme ¿de cuál sociedad estamos tratando que sea nuestro espejo para vernos ahí? son momentos difíciles Gramsci dijo Gramsci dijo el viejo régimen no acaba de morir el nuevo no termina de nacer y a esos periodos en la historia le llaman los interreglos entre reinos entre un régimen y otro entre una forma y otra de organizar a la sociedad vivimos una de esas etapas por eso no es tan extraño que nos cueste más trabajo hacer cosas como organizar un evento de esto no es tan extraño en otros momentos de la lucha estaríamos abarrotados en un jardín ahí como dos, trescientas gentes les tocó a los jóvenes una etapa difícil compleja cinco minutos cinco minutos de modo que el cambio de rector se da pues entre la casta que domina la UNAM no hay representantes de la otra parte y no es de gratis porque ellos son los que tienen el control hegemónico del proceso y porque nosotros lo digo autocríticamente no tenemos la fuerza política para imponerle nuestra participación me canso que tendríamos candidatos si tuviéramos la fuerza un movimiento activo que estuviera presionando constantemente permanentemente que fuera de masas que fuera bien informado y digo que autocríticamente no lo tenemos entonces la junta de gobierno como siempre va a nombrar al que le pegue la gana o a la que le pegue la gana tenemos que prepararnos para una etapa de lucha en esas condiciones por cierto con menos dificultades que con el viejo régimen porque ahora el pueblo ha ganado ciertos espacios donde ya no ya no es tan fácil no es tan sencillo que haya las represiones a las que hemos estado acostumbrados en otras etapas nos han desaparecido compañeros muy fácilmente a veces los teníamos aquí perdón no lo voy a hacer contigo lo voy a hacer acá con otro a veces los tenemos aquí mañana ya no están los llevaron los desaparecieron bueno en este momento tenemos ciertas posibilidades ciertas vamos caminando hacia adelante vamos buscando descalificar el proceso pero por supuesto le acaban de enseñar el maestro de artículo en el libro estoy emocionadísimo porque ahorita lo voy a fotocopiar porque hace mucho que no lo veía lo quiero leer porque no es un hijo que traía perdido yo ahí entonces un reencuentro con un hijo es maravilloso de modo que yo creo que van a nombrar al que quieran para que nos metemos al desgaste en esa lucha que caso tiene si la pudiéramos ganar pues entraríamos pero hacemos el cálculo realista de la real política como decía el marxismo tradicional el marxismo fuerte la política real intervención las fuerzas las verdaderas fuerzas que están en condiciones de hacer cambio pero sería un desgaste innecesario no sigamos en nuestra lucha en lo que tenemos construyamos eso sí poder popular hagamos la lucha por ser más por encontrarnos con más gente por convencer a más personas por divulgar más lo que tenemos hagamos lo posible y aprovechemos diré para terminar la enorme ventaja de esta comunicación por las redes sociales para que es un instrumento maravilloso que nos ha permitido estar en contacto ustedes no lo creerán pero yo sé lo que anda haciendo el profe Efraín como él me hizo favor un día de mandar que yo tengo un pendiente con él ahí con un documento y eso pues nunca se me quita entonces veo me llega información y digo mira ahora anda aquí el profe Efraín que bueno que no ha bajado el dedo no ha quitado el dedo del renglón que bueno que sigue necio necio en el sentido de Silvio Rodríguez que debía ser premio Nobel de la paz de la literatura por cierto Silvio Rodríguez necios en ese sentido necios en que no nos asusta ni nos doblega el poder del enemigo no nos espanta ni nos hace retraernos cuando las cosas se ponen más difíciles ese es mi punto de vista sobre la elección vamos dándole y sigamos de adelante gracias muchas gracias bueno compañeros pues damos las gracias por las participaciones de los compañeros vamos a abrir la el espacio para las preguntas e intervenciones por parte de ustedes a lo que han dicho los profesores en ese sentido y vamos a dar el espacio de tres minutos ya sea pregunta o participación en ese sentido entonces está el profesor Tulio que quiere participar que pregúnteme a esa silla y ahí por ahí bueno que paso el micrófono para que allí pasen todos los compañeros que quieran participar o hacer preguntas la universidad tiene dos caras de una misma moneda la universidad tiene la cara cultural de conciencia científica y demás pero no nosotros podemos la otra cara la económica cuando en un espacio pequeño se aglomeran muchas personas esas personas necesitan servicios necesitan comida diversión y demás eso lo lo aglutina o lo o saca valor eso la burocracia autorada que es la que maneja la universidad que no quiere reconocer que la universidad es un ente económico y que ese ente económico genera ingresos para mucha gente entonces aquí nuestra universidad no solo tiene ingresos por por el presupuesto del gobierno federal tiene otro tipo de ingresos los autogenerados y las donaciones estos ingresos son poco visibles o poco auditables el ingreso del gobierno federal es auditable pero los demás ingresos no son auditables entonces la burocracia dorada ve a la universidad como un negocio pero con el estandarte de que somos una universidad de la cultura seguro la moneda y si este cuando hubo la vuelta en 96 y se puso las botas para para eficientar a la universidad y a la vez de un año de y echaba las botas si se privatizó la universidad no se privatizó de forma directa no se de manera indirecta con los servicios que son copias servicios y demás ahí todo se privatizó si se acuerdan antes en la universidad de los 70 o de los 80 había comedores había servicios para los alumnos subsidiados y demás por la misma universidad después de la huelga muchos de los servicios se privatizaron los comedores las fotocopias las barras los servicios de se cobró servicios por diplomados y maestrías ahí eso fue una privatización que nadie la vio o que nadie quiso ver se desapareció el comedor central de la UNAM donde los estudiantes podían comer por 10 pesos y estudiar ese era un proyecto de universidad cultural pero ahora a la privatización la gente tiene que comer los tacos de canasta los menús de 80 pesos que son meramente comerciales y sacan un provecho los privados así y las autoridades entonces debemos decir y debemos señalar que este es una cara de la moneda que no vemos el proyecto económico que se tiene en la universidad que solo sacan provecho otras personas con bienes públicos y que la mayoría de nosotros no disfrutamos eso sería todo gracias gracias algún compañero más pásate acá Alejandro para que firmen tres minutos ¿sí? Alejandro sí buenas tardes pues más que todo es una pregunta pero sí la quiero un poquito desmenuzar hablaron sobre grupos como el grupo de Atlacomulco el Yunque que están aquí con el PAN y el PRI el grupo de Atlacomulco pues ya está desapareciendo mi pregunta va enfocada si en el mundo también hay grupos que son fuertes como el grupo de San Petersburgo este ahora que se está generando ¿qué grupo va a salir este con Clás de Xemba y Ordórica este ¿qué grupo se está se está conformando? porque si es un grupo fuerte que se está conformando pero ¿cómo se está cómo se va cómo va a arreglar las cosas con los otros grupos que también son fuertes? eso sería mi pregunta gracias Alejandro ¿algún compañero compañera vamos a darle chance a la compañera para ser equitativos por favor compañera por favor gracias gracias buenas tardes adelante bueno mi pregunta iría más planteada acá al profesor hizo mucho énfasis en la democracia entonces me gustaría preguntarle para usted ¿qué sería una democracia universitaria? y pues ya solo se muchas gracias compañero ahora sí compañero por favor para que se escuche bueno traigo varias tareas a ver sale pero acércate más acá ya el micrófono o ahí por favor bueno lo escuché para tú mitad y mitad de tiempo perdón varias tareas traemos una carta particularmente que habla que habla de la situación que se está viviendo ahorita en Chiapas parte de los trabajos de la coordinadora internacional en solidaridad y por la libertad de los presos políticos y revolucionarios del mundo es una denuncia de la de la intromisión del imperialismo a través de la DEA con algunos gobiernos locales en el sentido de generar una guerra de baja intensidad en contra del pueblo principalmente ahorita se está viendo la situación en Chiapas el control de zonas salidas entradas distribución de drogas lo que estamos les vamos a pedir su solidaridad con esa firma y adelante la otra cuestión particularmente es que hemos estado platicando con compañeros universitarios entendemos que la universidad vive una democracia feudal o medieval toda la toda la cuestión la fundamenta el doctor González Ruiz el profesor Fernando y en ese sentido pues estamos claros lo que la idea que nosotros como ex CGH estamos tratando de impulsar son reuniones en la en la facultad de ciencias todos los jueves de las 6 a las 8 de la tarde que que sentido hay con esto lo que nosotros queremos es reivindicar de reivindicar modestamente lo que el consejo general de huelga hizo justamente en el camino de de colocar la importancia que tiene un congreso democrático resolutivo para la participación de la comunidad no el congreso democrático no el congreso digamos del año del 90 que también existió en la universidad no no queremos un congreso institucionalizado institucional o con esas condiciones que se plantearon para la elección de los digamos de los representantes en escuelas y facultades no queremos un congreso como lo fundamentó el consejo general de huelga en la primera jornada de la convención democrática y universitaria que hay memorias no las traemos ese libro ese libro lo tenemos pero hay trabajos que se hicieron donde participaron todos los compañeros que ustedes ven aquí presentes se participó en la primera en la segunda jornada de la convención democrática universitaria y en ese sentido va la invitación en la facultad de ciencias de seis a ocho de la tarde todos los jueves la otra cuestión nosotros decimos ¿qué hay? porque discutimos también si se acaba el tiempo me dicen que la importancia de democratizar la universidad nosotros seguimos diciendo y platicando con compañeros del movimiento o ex movimiento o que estuvieron dentro del movimiento en relación a la importancia que tiene la defensa de la educación pública y gratuita pero también hemos comprendido que la esencia de la defensa de la educación pública y gratuita está justamente en la democratización de la universidad si se avanza en ese terreno de democratizar de tener una participación abierta democrática horizontal en ese sentido se garantiza la educación pública y gratuita para nuestro pueblo en el termino pasaré un volantito y una hojita así y gracias 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 pásale compañero por favor bueno bueno buenas tardes gracias gracias por el espacio la oportunidad y es una pregunta que aquí lo lo comentó el profesor pero creo que se debería de dedicar como más ampliamente hacia todos los participantes aquí se habló de que no tenemos no tenemos fuerza que se necesita construir el poder popular pero bien la pregunta es cómo construirlo y es que digamos la sabiduría popular nos dice que los mismos procedimientos nos llevan a los mismos resultados entonces si tenemos si estamos dentro de una institución digamos que es la universidad que una de sus características es ser científica o por lo menos producir ciencia podemos generar un trabajo que sea evidentemente científico pero que pueda atraer digamos o que pueda generar ese poder popular porque la inversión privada las multinacionales todas las empresas utilizan la ciencia evidentemente con un fin egoísta pero nosotros tenemos que partir en otro sentido o sea tenemos que utilizar una ciencia pero que esta vez a través de los principios que a nosotros nos rigen o que por lo menos nosotros estamos impulsando como es la cuestión de la democracia cómo es que podemos abordar este tema científicamente ese más bien bueno esa es mi pregunta dirigida hacia todos muchas gracias compañeros te escuchamos pásale a cambio por favor buenas tardes compañeros me presento soy Javier Ramírez de ciencias políticas bueno y retomando un poco lo que decía el compañero de cómo generar fuerza lo que pasa es que ya existen movimientos aquí dentro de la universidad en los que estamos trabajando en conjunto los estudiantes con profesores con trabajadores lo que nos hace falta es precisamente difusión acompañamiento saloneo trabajo de politización de de todas las bases ¿no? tanto trabajadoras estudiantil el sentido de esto es poder abonar a la democracia dentro de la universidad nada más que necesitamos proyectar este tipo de prácticas o de participación no solo en ciencias políticas sino en todas las facultades CSH prepas replicar lo mismo para poder así generar un movimiento más grande unir todos los movimientos en un solo sentido que es el de la democracia creo a final de cuentas en este caso bueno esa sería una pregunta gracias dale Efraín dale ¿qué tal? buenas tardes pues mi pregunta aquí a los ponentes es pues si es un momento difícil ahorita es una fiesta que no es la fiesta pues que están de manera independiente organizándose pero ¿qué hacer? porque no podemos negar que se están poniendo a trabajar ciertas este personas sabemos que es su agenda pero bueno hay el debate incluso entre los profesores que hemos participado en el movimiento una no paga se abre un debate porque hay unas posturas así muy este variadas desde las posturas que bueno por ejemplo las de las ponencias que este pues hay que apostar por la denuncia este por la autonomía hasta las posturas de otros profesores que también estrenan en movimiento que si optan por apoyar algún candidato el que tenga las propuestas tal vez las menos peor o que al menos mencione algunas problemáticas como las de los bajos salarios de los profesores de asignatura etcétera entonces mi pregunta es que hacer porque pues hay el sentimiento de aquí de alguno de los compañeros que incluso preguntaron de que si solamente uno se queda pues con la teoría así muy este perfecta que pues si tiene razón argumentativamente pero en la vida de los hechos pues hay candidatos que están yendo a visitar dos o tres escuelas al día y bueno pues dan su punto de vista sabemos que pues hay cuestionamientos de cómo han actuado en otros momentos pero algo que es innegable es que están trabajando entonces mi pregunta es cómo no vernos tal vez tan puristas y subirnos a la ola porque esta es una ola que va a durar dos o tres meses después vamos a tener que seguir trabajando pero es posible que si a lo mejor te subes de cierta manera a la ola logres una concientización uno o dos pasos en la en la comunidad ¿no? porque pues hay gente que hemos estado saloneando y ni siquiera sabe que es la junta de gobierno este menos la legislación eh universitaria incluso aquí en Derecho por ejemplo que aquí son los encargados de ver si ya hiciera falta un cambio o no entonces ¿qué opinan? este porque yo creo que lo que hay que poner así como prioridad a lo mejor me equivoco es pues que haya una sacudida de conciencias y de flujo de información y de conocimiento lo mayor este lo más que se pueda en esta etapa que culminará tal vez en en octubre y finalmente nada más en esto último a toda esta área de gente que es crítica y que no se pega alguna postura institucional le cierran los espacios estamos aquí contentos hay una muy buena vista pero se hizo el intento de pedir varios espacios incluyendo ciencias políticas la facultad de ciencias derecho mismo y la burocracia dorada a isla te hace a un lado y esa es la táctica cualquier idea incluso a veces la hacen suya la copian y a la gente que hace las ideas la hacen a un lado y bueno esta parte que es independiente del movimiento a cada rato sufre eso que opinan y como le hacemos gracias bien pásame por favor sí bueno no sé si hay aquí nadie ya son todos bueno yo como moderador yo sí quiero participar no como moderador sino como participante y esto tiene que ver compañeros que hay que descomplejizar ¿sí? no por eso la discusión o el debate nos va a dar ideas ¿sí? e información primero de lo que está pasando y eso no lo hemos hecho creo que un grupo de compañeras y compañeros se ha ido de la cola a un candidato sin hacer una reflexión un posicionamiento al respecto ¿no? en el sentido de qué hacer ¿no? en el sentido ni puristas ni pragmáticos ¿no? en el sentido yo creo que no es así en el sentido hay que medirle el agua ahora sí como dicen a los camotes ¿no? en el sentido que que somos como podemos este es es difícil en una universidad fragmentada y más de los sectores que se dicen de izquierda son más divisibles porque tienen posiciones muy diferentes ¿y quién bienvenido? pero se puede hacer ¿cómo se llama? una convergencia de posicionamientos según los intereses de la comunidad universitaria y no los intereses de la burocracia dorada ¿no? en ese sentido y no caer en el engaño porque hay un engaño por parte de la junta de gobierno en ese sentido que lo abren a todos ¿no? en ese sentido entonces yo creo que ¿cómo? qué bueno que hizo la pregunta la compañera que es la democracia universitaria bueno ellos también dicen que es una democracia ¿no? la auscultación para nosotros porque es un grupo cerrado y el grupo es democrático entre ellos ¿no? en ese sentido van a decidir pero no no van a tomar en cuenta a la como entendemos la democracia participativa de la comunidad esa es la diferencia la esencia que hay entonces habría que ver esta situación y claro que tenemos como desempolvar los libros en ese sentido la memoria histórica que bueno que todavía contamos con compañeros que luchan ¿sí? porque mucha tenemos unas nuevas generaciones que no vienen de luchas vienen confinados y a esos hay que llegarles con conciencia y eso es más difícil porque muchos ya ya no existen en este en este mundo y bueno no hay en ese sentido estamos muy divisibles como planteó el el Enrique la situación en la que estamos ¿no? muy difícil y ahora en la universidad es más difícil porque nos han tomado la medida las autoridades la burocracia en ese sentido y además reprime en ese sentido no nos da espacio y el que se mueva pues ya están los hechos ¿no? en ese sentido entonces como que me siento marginal ¿sí? teniendo no las mismas condiciones Efraín que tienen ellos toda la estructura y lo dijo muy bien Juan Manuel está despedido tengo 127 pesos y ellos sí tienen este su agenda ¿no? tienen todos los recursos y la estructura entonces yo allí me cayó el 20 con lo que dijo Juan Bucana ¿no? no puedo militar no puedo hacer ellos hacerlo eso en ese sentido yo no es mi agenda ¿no? en ese sentido porque tiene toda la superestructura en ese sentido bueno y está abierto el debate pero habría que ponernos de acuerdo en ese sentido ¿qué podemos hacer en ese sentido? yo creo que queda la propaganda la denuncia el crear conciencia en los chavos en ese sentido y ya lo dijo el compañero se están creando este mesas tripartitas ¿no? en ese sentido porque hay demandas pendientes en ese sentido y ahí podemos iniciar nuestra nuestra lucha y que va a llevar a la democratización de la universidad increíble ese sería todo y bueno vamos a darle la palabra ahora al revés vamos a empezar con Enrique y después Fernando vamos a dar 15 minutos ¿o cuánto necesitas? 10 ah bueno sale vamos a escuchar a los compañeros las respuestas y el debate ¿no? en ese sentido sale Enrique los grupos de poder de la universidad tienen fórmulas de de aprovechamiento de su situación aquí para obtener recursos económicos un poco más sofisticadas de la que dices maestro fíjate la CETI ¿conoces la CETI? la Sociedad de Egresados de la Facultad de Ingeniería bueno es uno de los grupos de poder aquí en la UNAM es uno de los que gobierna institutos tiene una presencia casi permanente en las decisiones universitarias nosotros serían derecho donde estamos los abogados tienen una fuerza grande aquí al interior de la universidad el de los los es decir sí hay hay grupos de poder real ¿cómo cómo aprovechan? ¿cómo cómo funciona la Sociedad de Egresados de la Facultad de Ingeniería en relación con la Facultad de Ingeniería y su poder aquí? ellos son los dueños de casi todos los contratos de construcción en este país ellos se manejan como grupos organizadamente sistemáticamente esa es su tarea y entonces la situación de la universidad les les permite realizar ese trabajo y aquello les permite nutrir su situación aquí es así como funcionan los grupos de poder los médicos ¿cuántos médicos han gobernado esta universidad en los últimos tiempos? yo no me acuerdo si Rivero Serrano es médico sí sí era médico sí es médico fue médico pues desde Rivero Serrano para acá han sido un montón de rectores Soberón Rivero Narro Narro y Graue de la Fuente de la Fuente imagínate el poder que tiene ese es poder no no fuegos y lo administra en el intercambio en relación con el poder público luego el maestro tendrá como contestar esto de la democracia porque él viene bien preparado voy a referirme a lo que usted pregunta para no en el tiempo de la participación yo soy partidario de todas las formas de lucha yo porque las formas de lucha se definen en función de tu situación concreta de tu análisis concreto en tu situación concreta tus condiciones en que te dan posibilidades de participar con ciertas posibilidades de éxito o con menores posibilidades de fracaso para no exagerar y yo les voy a decir después de que yo estuve en Guerrero regresé a mi tierra yo soy de San Luis Potosí y participé varios años en la lucha democrática del doctor Salvador Martínez contra los caciques de San Luis Potosí encabezados por Gonzalo N. Santos que mataba gente al que daba gusto el desgraciado era un cacique de orca y cuchillo y la lucha electoral nucleada en torno a un personaje de pues conservador de con características de un hombre no de izquierda nunca fue de izquierda en un jornada pero de un raigambre popular maestros que ya los quisiera cualquier líder de izquierda en la historia de este país con un carisma impresionante en la mañana el hombre tenía su consultorio daba consulta oftalmológica para la clase media de San Luis con la que él vivía acomodado era un hombre que vivía bien el director de la facultad de medicina y en las tardes daba consulta gratuita en un consultorio donde iba desde el paletero de la esquina lo conocía el señor que adiós doctor y el doctor se acercaba a él con una con una humildad que yo nunca vi repetirse y le preguntaba ¿cómo le don don fulano don toño por decir ¿cómo está Juanita? que era la esposa de don toño bien doctor dice que lo manda saludar que sí dile que voy a ir que cualquier día pero que ha andado un poquillo ocupado así era el doctor nada la lucha era electoral bueno pues después en enero fueron otras condiciones y eran otros López y eran otros tiempos entonces yo no renunciaría a ningún tipo de lucha es lo que te quiero contestar donde se pueda métete la idea es la reinstalación es un objetivo válido mecanismos éticos de lucha no transigir con los principios y donde no te digan oye sí pero me besas la mano como otra vez me ocurrió ahí les van para terminar otra vez me ocurrió la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad del Distrito Federal todavía no era Ciudad de México me postulan para la Comisión de Derechos Humanos y había que hablar con tres grupos de diputados los del PRD los del PRI y los del PAN entonces yo hablé los primeros que hablé en aquel tiempo fue con los del PRD y había todavía compañeros en el PRD que eran decentes entonces yo pude hablar fácilmente con ellos y me dijeron órale entramos nosotros te apoyamos luego fui a hablar con los del PAN a quienes yo conocía por el navismo de San Luis Potosí yo había habíamos participado en luchas contra el cacique Gonzalo N. Santos un matón y éramos amigos conseguí el apoyo del PAN pero el tercero era hablar con los del PRI y el del PRI era había que hablar ¿cómo se llama el de Sonora el cacique Beltrón el cacique era Don Beltrón y cuando me dijeron ese yo dije Enrique no te tocaba pendejo no te hagas bolas ¿qué tal si pone la mano como el padrino y ella ¡ay! ¿me explico? ahí va la cosa no digo que vámonos hasta donde toco gracias gracias Enrique bueno vamos a escuchar a Fernando con las conclusiones que puedas dar perdón perdón sería el aspecto de la democracia la universidad no acaba de nacer en esos momentos hay que una experiencia de lucha sobre todo del movimiento estudiantil que hay que ubicarlo en las escuelas siempre ha habido la participación desde el núcleo que es un grupo un grupo en cada escuela a partir de las asambleas formar también un CGR que es un consejo general de representantes es una estructura democrática que los estudiantes han tenido ¿no? y que la aplicaron en muchos lugares a partir de la influencia del maoísmo del trotskismo de todas las concepciones marxistas que puedan estar presentes para verlo yo tengo yo no soy de CCH Oriente pero conozco toda la experiencia que tuvieron en CCH Oriente donde surgió el comité estudiantil la coordinadora del comité estudiantil y después nació el Frente Estudiantil Revolucionario donde este se convocaba a la a la a la participación en las asambleas por grupo sacar representantes y la asamblea general como una máxima autoridad para poder decidir sobre las acciones que que debían de hacer los estudiantes o las demandas que levantaban para movilizar a los estudiantes ¿no? incluso las formas de autogobierno que pueden estar presentes ahí en Oriente en la Facultad de Arquitectura por ejemplo ¿no? las escuelas populares que también participaron yo fui maestro de el CCH 6 una escuela popular que la misma base estudiantil organizaba de ahí salieron tres generaciones las escuelas populares en diferentes lugares escuelas normales populares pues hay mucha experiencia que que se puede recoger y que incluso yo me atrevo a decir que el mismo CU en el 86 hubo ciertas prácticas de este tipo y yo reivindicaría principalmente las del CGH que después se fueron desarticulando porque el PRD empezó a meter una posición contraria al movimiento estudiantil que era sobre todo conciliar sacar provecho y aprovechar igual como lo habían hecho los el antecedente el antecedente del C1 por eso decimos ahí está la historia y la historia no se puede cambiar y un lobo hoy vestido de oveja no lo va a hacer porque precisamente esta esta camada de oportunismo que surgió en la UNAM que se suma al cardenismo oportunistamente pues era ese camino cuando ellos solamente participaron dos o tres días en las huelgas se hubo a la dirección del movimiento y cuando vemos pues son los que agandallan y los locutores incluso Conarro y otra gente aplastando aplastando a toda la gente independiente incluso nosotros la gente del CCH6 participaba ahí dentro de la negociación pero nunca tuvieron la oportunidad incluso ni de hablar ¿por qué? porque pues los tratos personales ya y y cuando alguien saca provecho de un movimiento pues es la historia el tratamiento del movimiento obrero el movimiento de colonos el movimiento estudiantil en muchos movimientos la gente que saca provecho ese ese concepto nosotros en los ochentas lo conocimos como oportunismo y ese oportunismo que después ve la cuestión de llegar a través al poder por cuestiones electorales pues es muy conocida ¿no? y mucha gente de esas se sumó al PRD y que desgraciadamente pues vemos en qué se ha convertido el PRD ¿no? por eso decimos parece que estamos viviendo un sueño muy canico ¿no? un sueño donde donde parece una pesadilla que toda esa gente hoy esté incluso un porro de aquí de derecho está gobernando la ciudad de México un porro compañeros Matiz Batres y hay gente que lo conoció y hay una maestra ya en prepa 2 que dice pues yo cuando lo conocí este voy a ir a esto y esto y esto ¿no? esa es la historia ¿no? este Gatell pues viene también de ese proceso ¿no? que puso la ciencia al servicio de la ideología de la cuarta transformación y que se lleva 800 mil muertos y ahora es un candidato junto con un con un narco donde se le ha demostrado que estuvo en lo de Oxinapa ¿quién fue su abuelo? el militar que reprimió al movimiento del 68 su abuelo su papá pues parte de lo mismo de la policía política eso es lo que está por lo que decía el compañero Enrique ¿no? eso es lo que estamos viviendo compañeros a ese grado se han llegado porque no hay un movimiento independiente propio no hay una vanguardia comunista ni socialista que esté dirigiendo esto ¿no? y por eso hoy más los huérfanos de ideología pues hoy se agarran porque no tienen donde agarrarse sale sale este señor Ordórica y van a la cola de él ¿no? aprovechando una lucha una lucha de los maestros que lucharon contra la legitimación del contrato colectivo ahora ese espacio se utiliza como un espacio para la candidatura de Manuel Ordórica ¿no? y Manuel Ordórica entonces esos aspectos son los preocupantes ¿no? la gente que se dice democrática pues resulta que es muy fácil que la que la vienten el el hueso en términos de lo que está pasando cuando no hay una posición clara y lo más fácil pues es apoyar y tratar de convencer de que es la alternativa ¿no? por eso decimos yo tengo la la el el gusto ahí sí ahí sí se puede decir este el honor de haber estado con hombres académicos que han jugado que han jugado un papel importante en la historia en la historia en general con lo que el proyecto el trayecto tiene pues es Enrique y yo conocía a los mejores maestros de esta universidad en el 99 2000 formamos parte de la asamblea universitaria académica eran maestros de CCH prepas facultades todo el mundo ahí conocí al compañero Enrique pues decimos es un honor estar a su lado es un honor también estar con Juan de Dios con Miguel Ángel Álvarez y con otros maestros más que ahorita desgraciadamente ya no están algunos se han jubilado pero tuvimos también muchos maestros en la cuestión sindical y toda esa lucha pues se ha perdido ¿no? por eso decimos los maestros también es posible pero con esas líneas que hay hoy de formar partidos de formar sindicatos mini sindicatos pues eso también nos ha dado en la torre ¿no? y que hoy pues un mini sindicato también está ahí como una forma de división desgraciadamente y la gente que está también en escena ¿no? bajo el charrismo sindical los maestros que estamos luchando por lo de la legitimación del contrato colectivo no la legitimación hoy estamos separados pues porque nos vino a dividir un cuate que se llama Dorica y hoy resulta que los que escribimos tenemos una posición somos la gente que está dividiendo ¿no? o que somos como dijo el compañero la palabra este este puritanos ¿no? o algo así puristas o pragmáticos es el otro nombre por ahí ¿no? pues no compañeros el problema es eso si nosotros creemos en las elecciones y vamos a la cola de Claudia vamos a la Claudia a la cola de Hartford y todos que hoy van a llegar al poder pues también estamos mal porque el poder no se va a lograr de esa manera vamos a fortalecer a alguien que va a llegar al poder pero pues que la situación de los maestros de asignatura no va a cambiar y ese es el problema ¿no? y nada más para terminar el problema está concretamente compañeros yo les decía el 12 de octubre el 12 de octubre sale la terna y en esa terna se va a ver por dónde viene el madrazo por dónde viene la autoridad universitaria si hay una alianza clara de Morena con el PRI para poner un rector no creo que se se habla de Morena porque su estructura como decía compañero una estructura bastante tranquilizada de tanto tiempo pues que va a ser difícil tumbarla no la tomó en el 19 no la tumbaron y conciliaron y dijeron no pues síguele Graude ¿no? cuando Graude ya había hecho tantas estupideces tantas tonterías ¿no? y toda la universidad cerrada por paros ese es el gobierno de Graude entonces que es la la bronca de que sí ellos ven la necesidad de cambiar también la gran mayoría plantea el problema de la infraestructura que los alumnos tienen broncas psicológicas dice algunos algunos dicen hay que retomar darle más espacio al estudiante dice Ordórica usted va a resolver el problema de asignatura dándole el 15% el 20% más por hora al trabajo del maestro esa es su gran propuesta ¿es la gran propuesta para los maestros de asignatura? mejor Benjamín el de Lomelí dice hay que crear plazas de medio tiempo Lomelí que no es un gran personaje de izquierda pues porque son más claros de por dónde viene el rollo para apaciguar y frenar la lucha del académico ¿no? yo creo que sí necesitamos impulsar mucho la organización pero que si no hay una unidad política ideológica pues vamos a seguir igual no hay la posibilidad de marchar y crecer sobre todo y después de esto pues creemos que los compañeros después del 12 después de la elección del rector pues tenemos que volver a platicar para decir que este por dónde le entramos ¿no? por eso decíamos como eje central no hay proyecto democrático pero si hay bases que se crearon en el en el 90 hay ponencias de los compañeros del 90 y hay todos los trabajos que hubo en el precongreso en las convenciones que tuvimos entre el 99 y 2000 donde todos participamos todos los maestros que en aquel momento estábamos pero decíamos conocimos conozco a muchos compañeros a los mejores maestros de la UNAM a los maestros más democráticos más revolucionarios que ha tenido la UNAM ese es el el orgullo que realmente ¿no? no es un honor estar con con la Dorica ¿no? como lo dicen algunos compañeros nunca va a ser un honor pero si un honor estar con nuestros compañeros maestros que están luchando con el Farahim que ha estado de manera constante con el maestro con el compañero Manuel con el compañero Juan Manuel Juan Manuel con el compañero Mario Mendoza que hoy su situación pues también tiene que verla pero que ha sido el único líder estudiantil que ha mostrado esa posición desde mucho atrás donde ha organizado a la base donde ha generado movilización donde ha habido muchos avances por eso la represión es muy fuerte sobre el compañero ¿no? porque no hay esto en políticas no hay esto en muchas escuelas esgraciadamente ¿no? y por ahí está el problema ¿no? yo creo que si es posible pues entrarle seguir discutiendo y la contradicción no es entre nosotros ¿no? la contradicción es con la burocracia universitaria con quien gobierna actualmente porque ahí está la respuesta de Ayotzinapa Ayotzinapa es la segunda versión de la nueva verdad histórica que hoy están recibiendo los padres de familia cinco años después entonces creemos en esa cuarta transformación pues esa es la bronca pues sería eso por ahí compañeros bueno gracias muchas gracias como yo bueno pues en primer lugar bueno agradecer la participación de los que estamos aquí de Fernando de Enrique en primer lugar está abierto el debate en el sentido yo creo que pues vamos a conviviar según los intereses que tengamos nosotros y yo diría no hay quien nos venga a salvar más que nosotros no hay otra en ese sentido esa esa es una diferencia en ese sentido porque pues tenemos experiencia hay que rescatar la experiencia de las experiencias de la democratización de las de de la universidad de los autogobiernos ¿sí? en ese sentido o sea si hay experiencia en ese sentido hay que aprender y plantearla a los estudiantes que no vivieron yo no vi tantas experiencias en ese sentido más que la de autogobierno ¿no? que la vi desde afuera entonces pues están allí y bueno la que sí conocí de de cerca fue la universidad pueblo ¿no? en ese sentido donde se elegía democráticamente a las autoridades por parte de de la comunidad universitaria la universidad de Puebla la universidad sagatecas o sea hay inmensidad de experiencias que habría que rescatar en ese sentido y que no tienen información los estudiantes en ese sentido y los nuevos profesores que tienen otra visión creo desde mi punto de vista más emergente más neoliberal más individualista entonces estamos en contracorriente de esa situación de que habemos ya profesores ya de cierta edad que mantenemos esa lucha pero pues a pesar de eso pues hay que luchar no hay peor lucha que se haga en ese sentido y bueno por eso yo yo sí planteo esta lucha no hay que apostarle por eso es el intento de hacer esto y este continuar hacer la la propaganda y la denuncia donde nos dijo el profesor donde se pueda ¿no? en ese sentido en ese sentido entonces compañeros hay una invitación vamos a proseguir o sea no termina la lucha de clases no la lucha en ese sentido y va a ser la otra Enrique está asimilado ya está programado en ese sentido este próximo conversatorio que va a ser el mismo título este ¿qué hacer ante el cambio de rector? ¿qué universidad necesitamos? va a ser este 6 de octubre a la 1 de la tarde ¿sí? este la profesora María Esther ya consiguió el auditor y nada que nos diga dónde ahora sí lo vamos a hacer allí entonces está asimilado con el profesor Fernando Jiménez Mieriterán que él escribió un libro hace mucho tiempo que se llamó el autoritarismo en el gobierno de la UNAM sigue vigente aunque habría que actualizarlo en ese sentido y bueno aprovecharlo porque ya lleva un buen año en ese sentido entonces esa es la que sigue el próximo 6 de octubre están invitados no la facultad de ciencias políticas ¿sí? entonces damos por terminada este conversatorio y les agradecemos su atención gracias ¿el libro? ¿el libro? ¿el libro? ¿te lo gusto? ¿te lo gusto? Gracias.